Stephen y Seth Curry son los primeros hermanos que se enfrentarán en las finales de conferencia en la NBA. Un hecho histórico se dará cuando Golden State Warriors jueguen contra Portland en las finales de conferencia. Será la primera vez en esta competencia que dos hermanos estarán frente a frente. Stephen Curry de los Warriors y Seth Curry de los Blazers serán parte de este duelo que comenzará el martes 14 de mayo en la casa de los Jalisco. Steph, una de las estrellas de la NBA y parte fundamental del plantel de los Warriors, que han ganado tres coronas en los últimos cuatro años. En tanto que Seth va a su primera final con la escuadra de Portland, equipo al que es parte importante de la reserva. Del Curry y su esposa Sonia, quienes son los padres de Seth y Stephen, señalaron que van a decidir cuál camiseta se pondrá cada uno de los padres, la de Portland o la de Golden State, lanzando una moneda al aire antes de los partidos. Pa' que te enteres con Raquel Infante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!